Bueno pues, ¿qué tal? Yo soy Rafael y les voy a enseñar cómo hacer el cóctel amanecer de pasión primero paso con hielos una onza de vodka y ahora este jugo de piña jugo de naranja los echan al mismo tiempo hasta que lleguen más o menos por aquí del vaso voy a posar porque tengo que hacerla ambas manos muy bien, una vez echado, en lo que sigue es granadina un raso y de cura que hagasme en dash también y así que también es herpetación